Cecilia, buenas noches. Sí, evidentemente, un sector médico que ha reaccionado de una forma que la habían advertido, porque dijeron que ni bien se promulgaba esta norma, ellos iban a ingresar a medidas de presión. Ahora lo que exigen es la abrogación de esta norma inmediata y que se vaya trabajando en una nueva de manera conjunta con un Ministerio de Salud que abre la posibilidad de un diálogo con mesas de trabajo, pero habrá que ver si a estas mesas de trabajo acuden los principales dirigentes del sector de la salud que están muy molestos y que no van a retroceder en sus medidas de presión que las desarrollan ya no más hasta el 28 de este mes. Solamente estarán funcionando los servicios de emergencia y ellos consideran que si algo se quiere solucionar al respecto tendrían que ser llamados por las autoridades gubernamentales para tratar de garantizar primero la profesión médica tomando en cuenta que esta norma abre la posibilidad de que se contrate a personal extranjero y sobre todo se garantice el derecho a la protesta. Esa situación que un artículo obviamente genera, diríamos así, disputa, genera molestia, genera malestar principalmente en el sector trabajador de la salud, Cecilia. Y vamos a conversar con el doctor Cleto Cáceres que es el máximo representante de los médicos a nivel nacional presidente del colegio médico, pero recordemos que en esta reunión han participado hoy diferentes colegios que integran el colegio médico, en termeras, quinesiólogos, en general todo el personal médico, pero además representantes de clínicas privadas. Doctor Cleto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Les saludamos a Cecilia y Daniel en la ciudad de La Paz para que nos cuente las determinaciones y desde cuándo se asume este paro. ¿Cómo será el paro de los médicos en las próximas horas? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial para ambos. Gracias por permitirnos llegar a los hogares bolivianos y obviamente aclarar una situación que para nosotros también es muy incómoda, muy difícil. Reitero porque hemos tratado de evitar en todas las formas esta directiva nacional de llegar a conflictuar la situación de salud. Evidentemente tenemos temas preocupantes muy grandes a nivel nacional, sin embargo, hemos trabajado en forma sorpresiva con la emisión de esta ley de emergencia que no obstante estando en diálogo con el gobierno, con otros temas que estaban pendientes para mejorar el sistema nacional de salud, de la noche a la mañana somos sorprendidos con un proyecto de ley, con un anteproyecto que se estaba ya promulgando o pasando de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. No obstante, reitero haber estado trabajando en mesa de trabajo con el Ministerio sobre otros tópicos que son necesarios para mejorar la salud del país. Lamentablemente, esta sorpresa ha molestado a muchos colegios departamentales que ya conocen el accionar del gobierno y obviamente lo primero que ha llamado la atención en un inicio han sido, bueno, primero llamó la inconstitucionalidad de la ley porque estando en reuniones con ellos, con el Ministerio de Salud, lamentablemente no se informó de este proyecto de ley que existía. El Colegio Médico de Bolivia solicitó en estas mesas de trabajo justamente una ley de emergencia sanitaria para, o un decreto de emergencia sanitaria para que justamente se puedan volcar los recursos económicos necesarios tanto estatales como de los gobiernos departamentales y municipales para atender la pandemia. Sin embargo, hemos visto de que esta instancia ha sido aprovechada y obviamente con intereses poniendo artículos que realmente no están en armonía ni con la constitución política del Estado, ni tampoco con la ley de autonomía, el marco de autonomía, peor con la ley orgánica de municipalidades. Es por eso que nos encontramos ahora en esta situación de conflicto. Si me permite, doctor, ya la ley está promulgada, es decir, primero fue sancionada y hoy está promulgada. Ustedes están decretando el paro. ¿Qué detendría esta determinación? Ustedes están pidiendo la abrogación de la ley, es decir, es un extremo de eliminar prácticamente lo que el presidente ya ha firmado. Bueno, nosotros pedimos eso porque todos los sectores lamentablemente no fueron consultados, no fueron atendidos en su demanda de audiencia. Reitero, el 4, el 5 de febrero, nosotros cursamos a la Cámara de Senadores una solicitud de audiencia, luego al mismo presidente del Estado y, por supuesto, evidentemente trabajamos como colegio médico en tres articulados de este proyecto de ley antes a ser aprobado ya por la Cámara de Senadores. Sin embargo, reitero, lo que podría parar porque el colegio médico no está cerrado al diálogo es que justamente se convoque a estos sectores que no fueron consultados, se escuche sus observaciones, se corrija y si es que esto es posible, pues bien. En lo contrario, sacar una ley que se construya con la participación del sector salud y obviamente el impacto sea realmente de valía para toda la población que está esperando mejores días en la salud del país. Doctor, buenas noches. Desde La Paz también los saludamos y lo que queremos saber y conocer ¿qué tipos de intereses estarían en juego como para que un Ministerio de Salud haya firmado con ustedes un acuerdo en un evento que ha sido seguido prácticamente por todos los medios de comunicación y paralelamente un órgano legislativo haya estado trabajando en esta norma que después ha sido promulgada de la forma que usted escribe? Y usted habla de intereses, por eso le pregunto ¿qué tipo de intereses estarían detrás de una acción que por un lado es de acercamiento y por el otro es obviamente de distanciamiento? Imagínese, estamos en estos conflictos y yo dejo con el signo de interrogación nos están sorprendiendo con el cambio por ejemplo de símbolos patrios con las cartas que se remiten al exterior, etc. Se está tratando de sacar una ley de impunidad ¿no es cierto? de amnistía en consecuencia mientras estamos trabajando en un tema se está avanzando en otro que van dirigidas prácticamente suponemos a un plan político de gobierno que en esa área nosotros prácticamente respetamos la decisión del gobierno que se encuentra en función lo que sí reclamamos es que debe acordarse el gobierno que deja de ser un partido político y debe legislar para el país en otras palabras también atender al país en sus demandas y obviamente ya trabajar en serio nos hace falta una ley de salud nos hace falta un presupuesto justo nos hace falta tratamiento nos hace falta medicamentos en esta pandemia nos hace falta las vacunas que ya ustedes han visto en otros países como está llegando a la corrupción incluso en la época de pandemia en nuestro vecino nomás del Perú en consecuencia lo hemos pasado también nosotros con el tema de los ventiladores de verdad el colegio médico está preocupado que cuando hay una pandemia una emergencia se tenga que meter la corrupción y por otro lado los políticos aprovechen como dicen en río revuelto ganancia de pescadores Doctor Cáceres si me escucha lo que le estaba preguntando ¿cuál sería la presión que obliga en este caso a que se mantengan dos aspectos que ustedes observaron? el primero el derecho a la protesta y segundo esta posibilidad de contratar médicos extranjeros y así la situación de emergencia lo requiere ustedes hicieron sus observaciones pero parece que el gobierno no se las ha escuchado por eso ha promulgado esta ley ¿cuál cree usted que es la presión que responde a esta actitud? en primer término aclarar que evidentemente el diálogo que abrió y que logró el ministro de salud con el colegio médico permitió prácticamente suspender ya la medida de presión que se tenía tomada porque no se había consultado a ningún miembro ni a ningún sector este organizado del sistema nacional de salud entonces este ya estando en puertas en víspera prácticamente el paro de 24 horas se tuvo que agotar un domingo y amanecer prácticamente un lunes para este determinar un cuarto intermedio nuestras medidas de presión y constituirse en garante a el ministro de salud de lo que iba a ser el poder legislativo es decir en la cámara de senadores se logró aperturar en confianza tanto del ministerio como también por parte del colegio médico que lo que busca justamente son mejores días para la salud sin embargo esto prácticamente se volvió a caer este acuerdo ya que no se pudo seguir avanzando porque existían otros sectores de salud que reclamaban y observaban otros artículos más de esta ley que reitero fue de sorpresa en consecuencia se cursaron las cartas al poder legislativo donde se encontraba el nudo neurálgico pero lamentablemente no se escuchó no obstante que incluso senadores parlamentarios se hicieron carne también del mismo propósito de la misma solicitud de audiencia sin embargo se saltó la comisión de salud y directo pasó a la comisión de constitución y se promulgó confiando obviamente en lo que tiene en el poder legislativo que es la mayoría doctor Cáceres nosotros bueno tenemos una interrogante que creo que también la plantea el ministerio de salud en su momento con relación a las particularidades de esta ley a los artículos que inicialmente se modificaron hubieron dos que se modificaron en la forma ¿no? en la redacción doctor sin embargo después surgen otros dos artículos y ahí es donde ustedes manifiestan no estar de acuerdo y la ley es sancionada ahora ¿por qué se acepta primero llegar efectivamente a este acuerdo y no se incluyen estos otros dos artículos y estas otras observaciones en las primeras conversaciones? reitero estábamos en vísperas de un este paro porque nos enteramos como de hoy día hace una hora por decirle y lo primero que observamos era la forma y consulta de la proyección de esta ley y la presentación al legislativo ustedes saben que toda ley para beneficio de un sector debe ser consultada debe ser consensuada mejor si se construye entre todos para que alcance el éxito deseado lamentablemente ese principio constitucional no se cumplió aún así nos atrevimos a ir y confiar en el ministerio de salud que fue delegado prácticamente por el estado para poder corregir los artículos que estaban en observación y obviamente los tres primeros artículos que se observaron fueron esos 17 19 y 28 reitero sin embargo estos no han sido suficientes porque luego observaron de que se firmó aquello no obstante haber llegado a un cuarto intermedio y podía aperturarse nuevamente el diálogo para culminar el análisis de los otros artículos que se tenían observado lamentablemente ya se cerró el gobierno y no no quiso continuar con el análisis de los otros artículos los cuales son el 7 por ejemplo que habla de la construcción del consejo nacional de emergencia que lamentablemente no es otra cosa que el mismo gabinete ministerial donde no participa una entidad que tiene que ver con la construcción del tratamiento para los pacientes COVID los que elaboran las guías y los protocolos que son el comité científico nacional con sus pares internacionales o como quiera llamárselo pero ellos deben estar en ese consejo lamentablemente no están luego viene también la observación a el tema de la de 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 superar la lo que significa la ley de autonomía Andrés Ibáñez porque la declaratoria de emergencia sanitaria no es solamente privativa del nivel nacional sino que en este caso se hace también para un departamento como se puede hacer para un municipio así sea de 30 mil o de 25 mil habitantes entonces se trastoca también otros términos legales que son la ley de orgánica de municipalidades y por último evidentemente también este se está planteando el hecho de que se hizo el análisis ya se había emitido prácticamente una resolución ministerial que ponía este un tope límite en los productos que se venden para el tratamiento del COVID y también en el sector del sistema privado para las prestaciones de salud que se hacen en la clínica obviamente el colegio médico no está opuesto a esta medida la considera oportuna eficaz pero que la misma debe hacerse basada en un estudio socioeconómico de la realidad del país de las condiciones resolutivas que tiene el sector privado en diferentes clínicas en consecuencia esto no se ha hecho indudablemente el colegio médico garantiza y tiene establecidos los aranceles médicos en el sector privado en el sistema público en los seguros etcétera y estos están aprobados por el ministerio lo que sí se está contabilizando es la capacidad resolutiva en el sector privado que este debe salir reitero de un estudio socioeconómico y la competitividad debe darse como se dio con la ley 475 cuando se dio la ley del seguro de vejez donde las clínicas privadas prestaban servicios también y vendían obviamente sus servicios tanto para el seguro de vejez como para la ley del sumo doctor para ir cerrando esta conversación el ministerio de salud abre la posibilidad de que se instaure un diálogo en mesas de trabajo será posible dialogar cuando ustedes piden la abrogación de esta norma y el gobierno ya anticipó que no se va a modificar absolutamente nada ni siquiera una coma habrá algo que dialogar en ese ambiente en esas posturas gracias por la última intervención de su frase cuando tratamos de dialogar es que vamos a conversar y darle paso a la razón y que se haga lo que es más beneficioso para el país lamentablemente si el gobierno dice abrimos las mesas de trabajo pero no vamos a mover una coma de lo que ya está promulgado entonces de qué diálogo estamos hablando prácticamente llegar a esta situación al médico no le gusta el médico está para trabajar en su consultorio para prevenir esta pandemia para trabajar curando a los enfermos pero lamentablemente nos obligan en este caso ya estamos trabajando también en mostrarle a la población que tiene el derecho a la salud y obviamente esta salud del SUS no está garantizando la salud a ninguno que está dentro del SUS estamos hablando de siete millones y medio de habitantes que prácticamente no tienen una cobertura segura que es el trabajo informal que se realiza ya que no tienen un contrato empleado trabajador para poder cotizar como se hace en la seguridad social entonces es un problema de fondo y reitero el colegio médico a través de sus diferentes colegios que aglutinan al CONASA ha visto realmente en muy dura realidad mirar y ver que su empleado esté muriendo cada día exponiéndose en forma innecesaria cuando no se acompaña este plan de contención con medidas de salud pública que deben darse en lo que significa el aislamiento en la cuarentena rígida el encapsulamiento de las zonas de mayor contagio exponencial lamentablemente ya nos han juzgado a nivel internacional y prácticamente estamos en la cola de los países de 70 que han sido evaluados y que estamos cumpliendo con las normas internacionales gracias gracias doctor por haber conversado con nosotros esta noche vamos a estar pendientes ya para finalizar este diálogo las emergencias no dejan de atender el sector COVID como se va a manejar breve por favor doctor porque creo que esto también es importante que la población lo conozca con este paro que se inicia mañana así es gracias por permitirme aclararles el colegio médico y ninguna institución de salud ha suspendido la continuidad de la salud en forma en forma tajante siempre ha garantizado la emergencia las urgencias médicas ya sean en cirugía en consulta en fin eso va a ser reforzado es más hay iniciativas de los diferentes colegios que integran el CONASA para poder prestar la salud fuera de los hospitales en una señal de protesta que prácticamente lo que se quiere es obligar al sector salud imagínense se está buscando incluso a través de la justicia ordinaria hacer que esta dictamine el uso de medicamentos que no están autorizados ni están basados en la evidencia científica para el uso en todas las personas en nuestro país entonces prácticamente ya en el futuro vamos a tener que llegar a recetar en base a lo que digan los magistrados de la corte en un fallo constitucional y ya no vamos a tener necesidad de estudiar medicina porque lo va a decidir la corte realmente es un extremo Santa Cruz ha tenido que parar de 24 de 48 horas porque lamentablemente el municipio no quiere obedecer porque está en etapa eleccionaria no es cierto con una cuarentena rígida de 14 días que le han permitido los salubristas para trabajar en la ruptura de el contagio exponencial que está existiendo en nuestro capital de departamento y estas medidas de salud pública no pueden ser eludidas son de cumplimiento obligatorio lamentablemente estamos viendo la etapa eleccionaria y la etapa de la economía superando a lo que significa lo que es más precioso que nos ha dado Dios que es la vida